My world's so bright, it's hard to breathe, but that's all right. Hush. Cucu, 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 chá. La vida apesta y luego te mueres. Hush. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carlos II, actor de doblaje y locutor. Y estoy aquí para informarles con mucho gusto que ya pertenezco a esta plataforma que se llama Hola Mi Fan. Así podemos estar más en contacto ustedes y yo. Y pueden solicitarme una canción, un saludo, una felicitación, algún consejo, alguna cosa que ustedes quieran conocer o saber de mí aquí mediante un video, siempre y cuando esté permitido, podemos enviárselos aquí en esta plataforma de Hola Mi Fan. Ya saben, nada más entran a la plataforma, seleccionan ahí mi nombre, Carlos II, buscan los personajes que he realizado a lo largo de ya una muy larga carrera dentro del mundo del doblaje y yo les hago llegar un video, ¿sí? Así que ya saben, estoy aquí en Hola Mi Fan y me da muchísimo gusto estar en esta plataforma. Aquí nos estamos viendo. Pórtense mucho, cuídense bien y no hagan nada que yo no haría. Hasta más vernos. ¡Suscríbete al canal!